¡Hola! ¿Cómo están? Espero que súper bien y hoy les traigo un nuevo video, pero antes, si nunca habías visto esta cara, me presento, mi nombre es Pili y en este canal van a ver un contenido muy variado. Pero bueno, siguiendo con el tema, hoy les traigo otro story time y esta vez estoy involucrado en el amor de mi vida. Y creo que ya lo vayan a saber porque está en el título y porque no hay video en que no mencione a esta personita tan hermosa que me hace tan feliz. Y bueno, esta personita es Jungkook. El amor de mi vida, Jungkook de BTS, del cual sé todo. Doy un poco de miedo, pero bueno, eso no es el tema, ¿verdad? Hoy les voy a estar contando, este... Uno de los tantos sueños que tuve con él. Y bueno, antes de seguir con el video, quiero decirles que, perdón si... En algunas partes del video puedo sonar un poco afórica o todo, sé que estoy un poco enferma. Los últimos días estoy con muchos resfríos, nariz tapada, muchos estornudos y hoy me levanté con una tos tremenda, dolores de garganta. Estuve afónica como una hora, así que perdón si en algún momento el video todo suena un poco afónica. Es eso nada más. Así que bueno, sin más nada que decir, comencemos con el video. Como podrán haber visto, esto ocurrió en un fanzine. Para los que no tienen, para los que carecen de conocimiento de K-pop, un fanzine es cuando un grupo o un solista saca un álbum y días después hace lo que se llama un fanzine. ¿Qué ves? Alquilan un teatro. Bueno, hay una mesa larga donde están todos los integrantes de la banda. Y bueno, vos como fan podés pasar a esa mesa, charlar con ellos y que te firmen en el álbum. O sea, básicamente conocenlo. Sería como un meet and greet, pero coreano no te podés sacar fotos. Eso es horrible, solamente podés verlos cara a cara. Y que te firmen en el álbum y podés chalar. Pero te corren a los dos segundos, así que es una porquería. Pero bueno, por lo menos lo ves. Bueno, resulta que mi sueño empieza así. Sacan... Este sueño fue hace mucho, por eso está muy atrasado. Sacan Love Yourself, Ansewear. Sí, eso fue en 2017. Hace un montón. Bueno, tanto va, pero bueno. Entonces, me entero que va a haber un fanzine. Entonces yo me compro las entradas. Y parece que mi sueño vivía en Corea. Mi sueño se hizo realidad en el sueño. Y bueno, la cosa es que llega el día del fanzine. Bueno, llega la hora de pasar y hablar con ellos. Bueno, yo hablo bien chilling con todos. Y yo estaba súper emocionada. Obviamente lloro cuando voy a hablar con cada uno. Y bueno, al último estaba Youngo. O sea, Youngo. Era con el último que me iba a filmar el álbum y demás. Y bueno. Le suena que yo lloro además. Chalo. Le saco fotos a ellos. No sé si te le puedes sacar fotos a ellos. Pero bueno, te puedes sacar algo con ellos. Es una cosa muy rara. Y bueno, llegué con el álbum casi todo firmado. Y parecía la hora de Youngo. Que era donde más lloro. Y resulta que todo esto era hablado en coreano. Yo dice coreano. Yo dice coreano, pero no tanto como para hablar con fluidez y establecer una conversación con un coreano. Sé lo básico. Y bueno, eso es lo básico como para sobrevivir un día. Y entonces resulta que, bueno. Le digo, hola. Y él me dice, hola. Y yo me pongo así toda colorada. Empiezo a llorar. Y me dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y me dice, es que sos el amor de mi vida. Yo te amo un montón. Y me dice, ay, qué tierna que sos. Y me dice, vos no sos de acá, ¿verdad? Y yo, no. ¿Por qué le gustan las latinas? Le encantan las latinas. Si le dieran para elegir en testa con una coreana y con una latina, elegiría las latinas. Así que tengo, tengo chances, chicos. Tengo chances. Y dice, vos no sos de acá, ¿verdad? Y digo, no. Y me dice, ¿dónde sos? Digo, soy de Argentina. Así toda emocionada. Y me dice, ah, sos latina. Y digo, sí. Me dice, qué piola. Bueno, no me dice qué piola. Me dice que es buena, pero así hablo yo. Y bueno, la cosa que yo le empiezo a decir todo lo que lo amo. Toda mi admiración hacia él. Empiezo a decir, vos no sabes lo que yo doy. Yo te daría por estar con vos. Yo te amo de verdad. Lo que voy a decir es lo que siento, de verdad. Amo tu sonrisa. Amo tus ojos, tu voz angelical, tu forma de ser. Sos una persona tan hermosa, tan iluminada, tan buena. Y bueno, un montón de cosas re lindas. Y me dice, oh. Bueno, sorprendentemente charlamos un montón. Porque hay chicas de seguridad atrás de ellos que reciben los regalos y todo eso. Para controlar que, no sé, por ahí hay algunas hacen y qué sé yo. Les mete una bomba, arre. O los quiere secuestrar, arre. Sino que controla que no haya nada extraño ni nada. Y entonces, sorprendentemente, la chica que se encargaba de cuidar a Jungkook no me corrió. Porque estuvimos bastante charlando. Y bueno, me encantaría casarme con vos. Así le digo, ¿no? Me encantaría casarme con vos, pero tengo dos problemas. Y me dice, ¿cuáles? Bueno, en realidad tres. Me dice, ¿cuáles? Y yo le digo, uno, tengo 14 años. Nos llevamos nueve años. Dos, vivo en la otra punta del mundo. Vivo en Argentina. O sea, va a ser imposible. Y tres, ¿a vos te gusta Ayu? Ayu es una cantante solista. Que, bueno, la gente está en duda. Jungkook siempre dijo que Ayu sería su chica ideal. Nadie sabe si es un enamoramiento o es simplemente admiración. Y me dice... Me dice, no me gusta Ayu. Es solamente admiración hacia ella porque ella canta muy linda. Y en un momento me puse feliz. Y me dice, la edad no importa. Me dice, si Momo y Hichul se llevan 13 años, nosotros podemos estar juntos porque nos llevamos nueve. No sabe lo feliz que me puse cuando me dijo eso. Y me dice, con respecto a la distancia, bueno, eso sí es un problema. Y bueno, acá se que yo hablando a llorar de la felicidad y todo eso. Y bueno, ya había pasado como media hora. Todas las ARMY estaban esperando ahí. Atrás mío, así como salí de acá. Porque querían hablar con Jungkook y yo estaba ahí, meto a charlar. Y bueno, la cosa es que la chica me corre y yo me dice, ya es momento de irte. Yo creo. Digo. Entonces yo no miro a Jungkook con los ojos. Con los ojos, este, todo lloroso. Porque no me quería ir, no me quería ir, no quería dejar de hablar con el amor de mi vida. Y bueno, entonces me voy, siento de nuevo en mi asiento. Y él me queda mirando así, como, yo tampoco quiero que te vayas. Como que le di pena, ¿me entienden? Como diciendo, esta chica tan simpática se va. Porque, bueno, acá es que termina el fanzine. Bueno, entonces yo salgo así con mi mamá. Estaba con mi mamá. Entonces siento que alguien me toca el hombro. O sea, tipo, vieron que ustedes están así, viene alguien que hace. Así. Entonces yo me doy vuelta. Y lo veo a Jungkook y yo grito. Y él me dice, no grites, loca. No, no me dijo eso. Y yo digo, ¿qué haces acá? Me dice, pero te van a cachar las asas sin andar para adentro. ¿Qué querés que te maten? Me dice, me pareces una persona muy dulce. ¿Me das tu número? Yo le dije, obvio. Bueno, le doy mi número. Y bueno, se va. Me dice, chau. Se va para adentro. Y yo empiezo a saltar de alegría. Empiezo a abrazar a mi mamá. Empiezo a llorar. Y digo, ya tú me pidió mi número, mamá. Algo nunca va a pasar en la vida rara. Y bueno, la cosa es que llego a mi casa. Y... Ay, esperen, me están picando los boquitos. Llego a mi casa. Y recibo un mensaje de un número desconocido. Digo, capaz que es Jungkook. Entonces, hago el mensaje. Obviamente en coreano, ¿no? Me dice... Hola, soy Jungkook. ¿Qué te parece si en una hora vamos a tomar un café? No, 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 no. Digo, sí, obvio. Me dice, pero ¿en dónde? Me dice en el bar central. No sé. Se me ocurrió su nombre. En el sueño. Pero voy a tosar. Bueno, me pasa la dirección todo. Entonces yo... Llego puntual. O sea, yo paso la puerta del bar Y el segundo después Está atrás mío Yo digo, hola, ¿cómo está? ¿todo bien? Obviamente tratando de calmarme, gritando internamente Entonces nos vamos a sentar Hasta me acuerdo en la ubicación Estábamos sentados en una mesa Y bueno, obviamente yo no voy a sentar en la mesa Quedaba que la pared No era una pared, era una ventana Quedaba vista hacia toda la ciudad de Corea Y bueno, me dice Y bueno, seguimos charlando un poco más De nuestros gustos, quedando que yo ya sé todo de él Así que me hacía la sorprendida cuando me decía las cosas Porque sé absolutamente todo de él Es recosadora Y bueno, me dice Tengo que hacerte una pregunta Y ahí yo ya me empecé a poner nerviosa Y me dice Sos muy linda Sos muy simpática Me caes re bien Yo sé que es muy pronto para esto Porque nos conocemos hace dos horas Pero, aunque vos me conoces hace más Me dice Pero, ¿querés ser mi novia? Y yo digo Sí, obvio Y entonces yo pienso saltar de alegría Y me dice Bueno, calmate loca Arre no, no me dice calmate loca Pero me dice que me calme Pero chicos, o sea Si era mi abril Pero me llegaba a decir eso Yo me desmayo Me doy un paro cardíaco Me muero Me voy a sentir en un sueño Y bueno, la cosa es que obviamente le digo que sí Y yo digo ¿A quién le puedo contar? Porque todo esto estaba su mamá Ya mi mamá se había quedado En la casa que teníamos en Corea Y bueno Y me dice Solamente le puedes contar Obviamente a tu familia O sea, son los hermanos Y padres Y a tus mejores amigos Solamente a las personas Que tengas mucha, mucha, mucha confianza Y yo digo Bueno, pero podemos grabar un video Para Para corroborar eso Porque si yo les mando una foto No me van a creer Porque van a creer que está editada Entonces me dice Sí, obvio Y bueno En la casa que les mando el video Y digo ¿A quién no saben? Y bueno Les cuento toda la historia Que les conté anteriormente Y Bueno Y me despierto Bueno Ahí terminó Para mí fue un sueño súper lindo Sé que nunca se va a cumplir Pero bueno No cuesta nada soñar Señor ¿Qué le pasa? Me di que se Y bueno Eso fue todo Me levanté chocha Dije No puedo creer El sueño Que acabo de tener Yo les juro Seguramente estaba llorando De la emoción Ahí en mi cama Seguramente No sé Y bueno Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado mucho No se olviden de darle like Suscribirse En el botoncito rojo de abajo Comentar Y compartir Nos vemos el próximo miércoles ¡Gracias! ¡Gracias!